Cuando más necesitas internet, falla. Que no te vuelva a pasar. Así llevas tu modem a todas partes, conciertos, parques, fiestas y hasta la playa. No nos dejarás mentir, tu celular está lleno de vídeos del concierto padrísimo al que fuiste, o del festival de la escuela de tus peques. Los vas a subir después. Lamentamos decirte que no es la misma emoción que sientes al ver una transmisión en vivo por Facebook o Instagram. Pa' que seas la mejor reportera y compartas en tiempo real todo lo que haces necesitarás mucho internet. Y una excelente noticia es que ya está disponible en México Easy Pocket, un modem de bolsillo que te dará internet, de alta velocidad en cualquier lado, a donde vayas, hasta en la playa. La diferencia con tus datos del celular es súper sencilla, a menos que tengas un plan de datos contratados, seguro se te acaban con dos o tres vídeos que subas. Cierto, pues con Easy Pocket podrás tener hasta 20,000 megabytes de datos. Elige un plan, 5,000, 0,000 megabytes de datos, 300 dólares, 10,000 megabytes de datos, 500 dólares, 20,000 megabytes de datos, 800 dólares, súper no? Además no hay contratos forzososos a 24 meses, de esos que odiamos. Y lo que más nos encantó de Easy Pocket es que no haces filas, la recarga se hace a través de una app de forma inmediata y no tiene comisiones de ningún tipo. Contrátalo ya te encantará, asterisco cobertura en CDMX, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Edo, Demex, Aguas Calientes, Colima, León, Puebla, Celaya, Morelia y Tepic. Asterisco costo de suscripción 1 dólar pesos, incluye 300 dólares pesos de navegación en tu primer mes. Pídelo como regalo de Navidad y navega donde quieras con Easy Pocket. ¿Quieres saber más? Easyflex.mx barra pocket. ¡Suscríbete al canal!